Viene, patazo por el jardín derecho, para atrás, para atrás, y se fue de cuadrangular, no, la atrapó señores, la atrapó en el guante Mazara y se quedó el tercer lado, nos vamos en tras extras, parecía que había brincado la barda, pero no, el que brincó fue Mazara y le robó un cuadrangular, la bola cayó en su guante después de chocar contra la barda y por eso yo vi el color blanco, pero no señores, la bola cayó al final de cuentas en el guante de Mazara. ¡Gracias!